cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos michel aguilar y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día nicaragua y cuba acuerdan 7 millones de dosis contra el cob y 19 régimen de ortega impondrá guillotina a diputados que les imputen supuestos delitos daniel ortega arranca campaña electoral sin propuestas y con ataques a obispos iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 5 de octubre de 2021 las cinco del día las noticias más importantes la aplanadora sandinista aprobó una reforma a la ley orgánica del poder legislativo para quitarle su escaño de manera temporal a los diputados que sean señalados de supuestamente cometer un delito el diputado quedará suspenso en el ejercicio de sus derechos una vez que el plenario le retire la inmunidad la junta directiva incorporará al suplente hasta que el parlamentario se ha hallado inocente la asamblea nacional también aprobó una modificación al presupuesto general de la república 2021 para incorporar una partida presupuestaria de 700 millones de córdobas para la compra de vacunas contra el kobe 19 la iniciativa fue enviada con carácter de urgencia por daniel ortega para crear un fondo de adquisición de vacunas e insumos necesarios contra el kobe 19 que podrá incrementarse con recursos externos los fondos serán administrados por el ministerio de hacienda que realizará el proceso de contratación y pago de los biológicos en coordinación con el ministerio de salud el régimen acordó con cuba la adquisición de 7 millones de dosis de las vacunas contra el kobe abdala soberana y soberana 2 que llegarán a partir de la tercera semana de octubre hasta el mes de diciembre las inyectables no autorizadas por la organización mundial de la salud oms serán aplicadas a niños y adolescentes que suman 2.1 millones de personas lo que representa el 32 por ciento de la población nicaragüense el régimen reitera que la vacunación es voluntaria los contagios por kobe 19 en el país disminuyeron según el ministerio de salud la institución reportó 686 casos positivos en los últimos siete días 32 menos en relación a la semana anterior cuando se registraron 718 contagios la cifra más alta dada a conocer por el régimen con base en los datos del minsa los galenos podrían estar recibiendo en promedio 98 nuevos casos al día sin embargo sólo asume un deceso por semana lo que no concuerda con los reportes de médicos independientes y población en general la universidad nacional autónoma de nicaragua no realizará examen de admisión por segundo año consecutivo los estudiantes que deseen ingresar a esa casa de estudio sólo realizarán un test psicométrico que se realizará en enero para las carreras que lo requieran la universidad pública informó que a diferencia de años anteriores los postulantes efectuarán su prematrícula cuando hayan completado la documentación solicitada y pagarán un arancel único de 350 córdobas el pulso le medimos el ritmo a la el mandatario de nicaragua daniel ortega inició formalmente su campaña electoral el lunes 4 de octubre con un discurso centrado en atacar a los obispos a los dirigentes opositores encarcelados y a eeuu ortega apareció en un acto celebrado a puertas cerradas desde su residencia que ocupa como casa de gobierno y como secretaría del frente sandinista de liberación nacional fsln y acompañado de su esposa y vicemandataria rosario murillo quien también aspira a una nueva reelección desde ahí acusó a los sacerdotes de terroristas y se volvió a mostrar como víctima de las protestas sociales de 2018 ortega no ofreció ninguna promesa al pueblo en el arranque de su campaña analizamos el tema con el economista y sociólogo óscar rené vargas quien habló con artículo 66 desde el exilio no tiene ninguna propuesta de desarrollo del país entonces repite lo que lo que ya ha dicho antes incluso repite lo que ha dicho lo que ha dicho en todas las comparecencias que hizo en el mes de septiembre lo único que pudiera decir algo nuevo sería que lo que piensa hacer después del 2022 pero no dice nada ortega no tiene proyecto político para el país tiene proyecto político para permanecer él en el poder lo único nuevo que podría presentar es que diría que todo dispuesto a soltar a los presos políticos pero él no lo va a hacer porque los presos políticos son una carta de negociación para negociar su reconocimiento después del 2022 el sector escuché casi todos los discursos que hizo en septiembre y me dice que que eso es lo que va a ser mantener ese discurso repetitivo porque no tiene otro imagínate ojo quiero que puede decir nada entonces como luego lo nuevo es la vacuna cubana entonces hablo de la vacuna cubana ya te que te que el mismo la misma fuente del gobierno hablan de que en octubre se van a recibir como dos millones de vacunas sin no te que encontrar que en nicaragua es el país que de américa latina que tiene la cobertura más más pequeña es decir del 7 por ciento de la población y entonces hay una contradicción ahí entonces qué es lo que hace qué es lo que hace a partir del cuento de la del coronavirus consiguen financiamiento internacionales hace van a crear deuda interna de deuda externa todo porque se está preparando para el 2022 y qué cosa es prepararse para el 2022 2022 él piensa sospecha de que le van a cortar los préstamos internacionales entonces está acumulando dinero a través de las reservas internacionales de los préstamos etcétera etcétera para para aguantar ese período mientras que en ese período digamos todo el 2022 o parte de los primeros meses el 2022 va a negociar con los estados unidos y con la oposición con los poderes fácticos que estén dispuestos a negociar con él él tiene miedo él tiene miedo él tiene miedo que le corten el flujo de dinero de los préstamos internacionales entonces para eso está acumulando dinero inventando cosas puede ser inventando de que 700 millones creo que vamos 700 mil por si 700 millones y para el fondo no sí y eso es lo que está haciendo dice que va a comprar vacuna y cuando se están se la van a regalar ellos mismos dicen que lo va a regalar doctor quiere decir que ya ni siquiera su base le interesa a él al momento de dar su discurso que que ni siquiera su base le presenta un plan de gobierno o sea él ya sabe que se va a hacer del poder nuevamente y no le interesa pues ni siquiera el voto o sandinista por así decirlo es que creer de que iba a haber elección que un error hay una farsa electoral y las farsas electorales no hay elección hay designación ella decidió quién va a ganar quién quién va a perder quién va a tener un diputado que va a tener dos diputados etcétera que es como una ópera bufa es decir que 20 ya no le interesa si le creen o no le creen no le interesa que si le creen o no le creen él quiere transformar las verdades factuales incómodas en que son hechos mentiras es decir por eso que dicen que él promueve la falsedad deliberada o la mentira por ejemplo dice que el país vive bien cuando toda la situación económica está para la gente el gobierno el régimen ha construido un castillo de mentiras y por esto persigue a los periodistas porque los periodistas independientes lo que hacen es desenmascarar esas mentiras y entonces no soporta ese asunto entonces los persiguen cierra la prensa cierra los medios de comunicación etcétera es un castillo de mentiras lo que han hecho consultamos a nuestros lectores que opinan acerca del discurso de ortega a las puertas de las elecciones presidenciales y si conocen su plan de gobierno aquí sus respuestas el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes bueno yo opino de que daniel ortega nunca ha tenido un plan de gobierno porque en nicaragua desde que daniel ortega ha llegado al poder no ha habido un plan de gobierno daniel ortega no tiene la capacidad mental como para para empezar a crear su propio plan de gobierno daniel ortega no tiene la mentalidad porque imagínense ustedes que no saben ni en qué fecha nació no saben qué fecha cumpleaños la chayo entonces daniel ortega no está capacitado para gobernar un país como nicaragua bueno que puedo pensar yo del discurso mediocre me tiene sin cuidado lo que hable ese comunista y qué plan de gobierno si no tiene nada que ofrecer es un fracaso de barra ya no tiene palabras argumentaciones para poder enfrentar al pueblo en su plan de gobierno honesto o con justicia o con proyectos no sabemos perfectamente que el gobierno ha tenido así con una lámina de cinco hoy una gallina que se dio verdad unos regalos los paquetes de agua que se ha dado creo que esto no es no es para para un político para un gobierno no se puede ir a un voto con un régimen y con unos partidos angudos sencillamente no hay por quién votar doctor y usted cree entonces que después de estas supuestas elecciones venga el diálogo nacional que él en algunas ocasiones ha mencionado él va a ser el diálogo nacional que quiere sí o quién con los partidos angudos con algunos miembros del capital etcétera decir con la gente que está de acuerdo y esto le podría ayudar en algo a él podrá ayudarle en mantenerse económicamente por un tiempo ese es su error de creer que eso le puede resolver el problema y ese es el punto débil de él no lo cree posible entonces no creo posible que él vaya a con eso a legitimar su elección eso es lo que no creo posible y a mantenerse económicamente financieramente podrá ortega transitoriamente lo va a poder hacer por eso que está buscando ganar tiempo pero no lo va a resolver usted cree que se le aplique muy pronto la nueva ley renacer que también eso no sé no sé por qué entonces eso depende de los estados unidos y ahí no sabemos qué va a pasar y hay mucho el problema es que la ventaja que tiene ortega es que los estados unidos una serie de problemas internos terribles que hacen que el tema de nicaragua pasa a un lugar totalmente hay el problema de la vacuna hay el problema de económico interno hay el problema de los conflictos políticos con trono hay el problema de la migración hay tantos problemas que no sé si el gobierno va a aprobar la ley renacer también hay que recordarse que del mes de agosto la ley renacer se aprobó en el senado y no se ha aprobado todavía en la cámara de diputados en la cámara de representantes lo que te quiero decir yo es que ellos tienen muchos problemas lo que pasa que los nicaragüenses creemos que eso es lo más importante pero no es cierto no es lo más importante puede ser importante para algunos senadores y diputados que promueven la ley pero no para el gobierno en su conjunto sobre eso es lo que es lo que quieren es lo que es lo que juega a ortega que la ley de nacerse se retrase se retrase se retrase se retrase y ganar tiempo se trata de ganar tiempo para sobrevivir a cortarte lo siguiente en 2018 la gente decía cuál es la ruta que se vaya verdad sí y todo el mundo creyó que se va a ir pero la estrategia de ortega era aguantarse ganar tiempo y llegó al 20 21 42 meses después todavía está en el poder entonces esa estrategia de ganar tiempo es lo que él sigue utilizando y es probable que le continúe sirviendo bueno es una posibilidad que él maneja muchas gracias doctor muy amable mucho gusto para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales la dictadura de daniel ortega destituyó de su cargo al magistrado gerardo rodríguez quien fungía como presidente del tribunal de apelaciones de managua la expulsión se dio después que el tribunal admitiera el recurso de amparo presentado por el partido ciudadanos por la libertad en su búsqueda por recuperar su personería jurídica a pesar que el tribunal de apelaciones rectificó para darle la razón a los magistrados electorales que eliminaron al cxl de la contienda electoral rodríguez fue descabezado de su cargo y según medios nacionales el régimen incluso autorizó que allanaran su vivienda aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz gracias a todos en un grupo de muchos chistes de la links a través del cliente que te cuenta el podcast noticioso pero si te cuenta la que te cuenta la web de la